Hola gente que tal, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy día nos encontramos en el distrito de San Borja vamos a tener el último entrenamiento por así decirlo antes de empezar cuarentena vamos a tratar de hacer unos cuantos clips haciendo no sé intentando straddle, handstand, handstand pushups, bc, dust y más de las penganillas para hacer como les dije unos cuantos clips y ponerlos en el vídeo y al menos para que salga lo de contenido así que bueno con todo ¡Suscríbete! 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 I think I'd go this far, but here we are, the end Now you're just a lesson learned A slowly fading memory, so I can breathe again Gain my trust and you chose to break it Asked for truth but you only fake it Thought you said what we had was sacred It's all lies, all lies I was broken and isolated But inside held the fire waiting Not a word that you say can save us, so don't cry Cause this time you crossed the line Cause this time you crossed the line This time you crossed the line You crossed the line This time you crossed the line You crossed the line This time you crossed the line Then Can you feel It wrapped around your soul Another thing ¡Gracias! 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 ¡La salvación! ¡Gracias! Esto está quedando grabado Eso es lo que no se ve detrás de cámara de los calicienicos ¡Vamos a otro piso! Cuando tienes la mano de princesa ¡Ayyy! ¡Mira esa mano! No lavas, no planchas, las botas se hacen la paja, nomás. No, mano, es mejor para los costados, juegón. ¡Ay, tu mierda! ¿Qué eres, juegón? ¡Sí, guarde, juegón! ¡Mierda, si me habría sido así, es mi orejito! ¡No, pero, 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 que te he grabado, pues! ¡Quiero verte, me quiero verte! ¡No, juegón! ¡Parte, parte, parte, aguanta, aguanta! ¡Mira, mira, 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 juegón! Ya, vamos a grabar su reacción de cómo llorar a este juegón. ¡No, no se lo quiten, juegón, la doble como mierda y no va a poder entrar. Mano, yo todos mis cabios que me los he quitado, me los he volado. Pero después, p***, pero te lo vuelas después. ¡Pero, pero luego de entrenar! ¡Pero luego de entrenar! ¡Pero, luego, luego, luego de entrenar! ¡Ya, aterrasado! Eso es una cosa muy importante, luego de entrenar. Se salvó el cabrón. ¡Pera, espera, espera, aguanta, aguanta! ¡Ya, se va a comiense, que chiste, güey! ¡Así, que se vea el agua, que se vea el agua! ¡Ah, weón! Aspiciado por celos. Bueno gente, aquí ha acabado el entrenamiento, ya van a hacer algo de las 6 de la tarde Y bueno, opiniones respecto al entrenamiento de hoy Bueno, como ha sido el último entrenamiento, hemos hecho creo que de todo Y aparte de eso, hemos pasado un buen rato, hemos hecho algo de algunos skills Como ya habrán visto, le hemos dado handstand en el pasamanos, back lever, muscle ups Después hicimos una pequeña rutina de pull ups, después fondos búlgaros en anillas Y pues bueno, fue creo un buen día, un buen último entrenamiento, por así decirlo, antes de que empiece la cuarentena Bueno, todas las redes sociales, mis amigos, las estaré dejando abajo en la descripción para que vean y los chequen También suben contenido sobre calistenia Y bueno, si les ha gustado este video, no se olviden de dejarme su like alto en power Para seguir subiendo contenido constante, nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!